Hola a todos mis señores, buenas tardes, recuerden que soy Juan Llaves de Master King Quiero hoy recomendarles algo o un tip de cerrajería en el cuidado de los ojos que es, cuando usted esté cortando llaves, utilizando la pulvera, recuerden utilizar siempre las medidas de protección las gafas, las gafas siempre muy 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 presentes si ustedes no tienen en cuenta eso, en cualquier momento que les caiga un sucio en los ojos en cualquier situación que se presente por este ojo, no se puede tocar nada, para rascarse, para nada es que así no le haya caído ningún sucio, muy pendiente, que es lo que recomiendo si el sucecito cae en cualquier ojito, simplemente es parpadear rápido, parpadear rápido, parpadear rápido mínimo 10 veces, el ojo se empieza a humedecer y tira el sucio a un lado de la vista como me pasa a mí, ¿cierto? acá cuando ese sucio salga, mire, parpadeando, usted ya lo quita y no volver a tocarse los ojos, ¿si me entiende? nunca siempre parpadean para que el sucio salga lo hice en ese momento porque sentí un sucio y recordé, quise darlo como de tip para que lo tengan presente en el momento que le caiga un sucio en el ojo si se caiga un sucio, no se toquen los ojos por nada, son muy reiterativos con eso, no se toquen los ojos también parpadean rápido y cuando el sucio esté ahí, ya lo sacan suavecito cuando estén a los laditos al parpadear, el humedece y lo tira para los lados automáticamente, el cuerpo es... el cuerpo humano es perfecto, hay que conservarlo, ¿listo? la cerquilla es con chico y hoy de la llave roja Medellín, Colombia, marca registrada Medellín Medellín Medellín